Más de 20 días caminando, con los pies cansados, sin comer bien, y ahora enfrentando un frente frío. Algunos han enfermado como María, que le duele una rodilla, y ha conseguido una pastilla para el dolor muscular. Un muchacho se me apoyó demasiado en la rodilla, entonces me la hizo para atrás, me duele demasiado. El médico de una brigada de acompañamiento no se da abasto, porque asegura, muchos ya vienen enfermos. Tenemos como el 70 al 75% de la gente con problemas respiratorios. Ahora la caravana intenta avanzar en tractocamiones, pero la Guardia Nacional los retiene. Hoy dejaron a Tierra Romero, Oaxaca, y planean llegar a Sayula, Veracruz.